Aries, mira esta carta qué bonita, la carta de la estabilidad y de la confianza. Vas a estar cercano, muy cercano a seres queridos y vas a conseguir que otra vez la llama del amor, la llama de la esperanza y de la bondad llegue a ti. Los familiares, los amigos y quizás una pareja o una nueva pareja empiezan a darte apoyo con todo lo que tú quieres hacer dentro del mundo profesional. Escucha bien, el amor apoya a la profesión y apoya a la abundancia. ¿Qué más le puedes pedir? Esta es una carta donde pueden llegar algunas personas y recuerda que en agosto Mercurio llega también a retrogradar para decirte realmente lo que sienten por ti y si tú también necesitas una palabra de aliento, este es el momento perfecto para hacer una llamada y decir vamos a reunirnos. Si eres del signo de Aries, hacer saumerios, hacer quemas con pétalos de flores para ti y para tus espacios serán perfectos. Así evitarán que las personas estén un poco tristes o desoladas. Gracias.